Música Bienvenido a Valencia, bienvenido al Levante Te deseamos una estancia agradable con nosotros que puedas disfrutar jugando al fútbol haciendo lo que más te gusta y que nos ayudes a conseguir los objetivos que nos hemos marcado para esta temporada Porque surgió la posibilidad que llevábamos tiempo en que podía conseguir la carta de libertad y nada, vimos en él un jugador con experiencia y que podía ocupar varias posiciones en la defensa y que nos vendría muy bien de cara también a pensar en la próxima temporada pensábamos que era un jugador muy completo y que teníamos que aprovechar la oportunidad que se nos presentaba de su carta de libertad Estoy muy encantado por estar aquí con vosotros en el Levante Quiero dar las gracias a toda la gente que me ha ayudado venir aquí ahora a Levante y voy a dar mi mejor posible para llevar a cabo mi obligación que me han concedido y voy a ayudar a Levante Hablé con gente de Levante y me han convencido me han dicho lo mejor y me han convencido y por otra parte hablé con Nikos y por lo visto era una buena oportunidad para mí Nikos me dijo lo mejor para Levante El Olympiakos es un equipo con mucha experiencia en la Liga de Europa, en Champions League Va a ser un partido muy difícil para los dos pero sí, espero que nosotros ganemos ¡Aplausos! ¡Aplausos!